Estar con ustedes y queremos iniciar con música Queremos que la gente que hoy nos está acompañando Se ponga a bailar en esta ocasión La presencia de nada más y nada menos En Poblano Vámonos señores Producción Esmisco TV Esta noche vamos a arrancar Con la gente de San Juanico Ismitilpa Venga sabor Venga escucha Esta noche iniciamos Venga sabor Cumbia Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Esta noche vamos a iniciar señores Con la banda Con la hermosa gente de producción de San Andrés Ven con nosotros El Poblano Ya nos acompaña Toda la gente de los famosos timbañeros del sabor La gente de Quiréntano El famoso rubo de Anacañas El famoso mil, el famoso pro esmique El famoso mil, el famoso mano sonidero Todos los golapos Esta noche que como les gusta el grito del sabor de los bebos El Poblano Venga sabroso Vamos a agarrarnos pareja Esta noche Toda la banda Vamos Toda la bandera con las manos Sobre el aire, que suena, que suena, que suena, mamalón Viene mamalón Suena mamalón, mamalón, mamalón Venga sabrosa, producción de Ríos Con ese video Venga la cumbia Venga sabroso El cubano Yo nos acompaño Mis hermosos aigados El mamá de Arturo Matos Locos, locos, locos Locos, locos, locos Con la banda Toda la gente del famoso Chaldito es mi hija Venga escucha Venga noche Tome de bota Venga noche para volar Dándame un saludo mis chicos Toda la banda del famoso Manuel del famoso Arturo A Toda la famosa B CJ Sopra el brillo Sopra el brillo que ya no se ve Ya no se ve La manajare La manajare La manajare Si El cubano Cumbia Con la banda para alucinar Esta noche un toque para poder volar Gáname un saludo Esta noche todos los primos Hernández Nos inviten a reportar El famoso Arturo Todos los primos Hernández Venga la cumbia Venga la cumbia Venga el sabrosos Van a el famoso Panchito Van a la banda Sanlicolás Toda la gente siempre Canaverudos Banqueros Sí señor, ya no se le para, en eso se llama Hernández ¡Eh! ¡Van a los botas, Karen! Toda la gente de producción estoy, toda la gente, toda la gente de Huixi Luján ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Ven de sabor! Ya nos acompaña, regalito, regalito, no se asuste, no pasa nada Para mis carnalitos, el famoso Daniel, para el famoso Manuel Arturo Toda la banda, ya no es que suena, que suena, que suena, que suena, mamalón ¡Ven de sabor, se escucha! ¿Cómo? ¿Cómo? Ya llegaron los hijos de rey de hueva, aquí son, mándale Sí, un botón Esa noche ya nos acompaña Los hijos de rey Sí, señores Señoras y señores, esa noche ¡Ven de la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ven de sabroso! Ya no se le para ¡Ven de sabroso, escucha! ¡Todo la banda! ¡Todo la banda! ¡Ven de la cola, la mano, se le da y la canción es mamalón! ¡Viene mamalón! ¡Suena mamalón, mamalón, mamalón! ¡Esta noche, barrio, no más! ¡23! ¡Todos los ingenieros, oídos, bandidos, poquemones! ¡Chicos, manos, cerebrales, famosos Team Forever! ¡Todos los famosos botonocos! ¡Es al Dintre! ¡Ah! ¡El Mato Blanco! ¡Esta noche, agua de piña, agua de coco! ¡Ya llegó el pinche barrio más loco! ¡Todos los famosos primos Hernández! ¡Que suene pa' Manuel! ¡Que suene pa' Daniel! ¡Viene para él! ¡Arturo, Pazue, el Quique! ¡El famoso Samuel! ¡Todos los padres! ¡El Toblano! ¡Organización! ¡Vejos AM! ¡Todos los hijos de la noche! ¡Todo la banda del jahue! ¡Es Miquel Paz y el Almo! ¡A ver! ¡Es al Dintre! ¡Ya llegaron los famosos Pintis! ¡De otra banda de San Nicolás! ¡Los famosos Pintis! ¡Van a hermosa irais! ¿Dónde están? ¡Hasta allá! ¡Híjole! ¡Van a hermosa irais! ¡Esta noche es amor a Tommy! ¡Sí! ¡Cuya, cuya, cuya! ¡Van a hermosa irais! ¡Apúrate! se te dijo, apúrate. Y antes que sigamos, le quiero pedir una disculpa a la gente de Sonido Misterio, ya que mi iluminador y mi pantallero, los dos pinches mensos, ocuparon tu espacio. Una disculpa, garda, eso no lo hemos enseñado a nuestro staff. Una disculpa, de corazón te pido una disculpa, apenas me acaban de pasar el dato, y ellos se tenían que poner aquí, abajo de nosotros. No hasta allá, yo no te mandé hasta allá, cabrón. Amigos, estamos iniciando con música, en este hermoso lugar, con la hermosa gente que hoy nos está acompañando, a la cual le mandamos un saludo a todos y cada uno de ellos, en este hermoso lugar. La hermosa gente de Kirpan, tierra de Bañarios. Barrio Oredas 23, Hidalgo llegó. La hermosa banda, la gente de La Loma 23, Sonidera hoy con nosotros. El Poblano. ¿Qué pasó?